de la entrevista que quería trascender, pasar a la historia, y por eso, aunque sea gratis, iba a defender a Pedro Castillo, que fue uno de los primeros gobernantes que fue investigado en funciones. El primero. Entonces, ¿usted no se arrepiente de haberlo defendido? Por supuesto que no. Muy bien. Por supuesto. Muy bien. Entonces, la doctora Peralta participó del archivamiento del lavado de activos, de la devolución del oro, estoy hablando de este caso, de Lomas Doradas. No. No. No fue así. Y si quieres te lo explico. ¿No? ¿Está seguro? Absolutamente seguro. Porque yo tengo acá la información, la disposición superior, 10 del 2022, archivo caso oro Lomas Doradas, ¿no? Eso tiene una explicación, pues. Yo tengo una explicación. O sea, usted está leyendo mi cabeza, mi pensamiento. No, yo he leído esa disposición que tú dices. Entonces, ¿qué me quiere explicar? Quiero explicarte que cuando... A ver, la empresa Lomas Dorada es investigada en un caso que se llama Topos del Frío, con varias personas. Lomas Dorada, para que entienda la audiencia, es la empresa de los Muley. ¿Correcto? Javier Muley, sí. Como no me deja preguntar, me alegra que esté explicando. No es el único caso. No es que le diga un poquito, por eso te puedo explicar. No, no, por eso está en mi cabeza. La disposición fiscal que tú refieres es una disposición que llegue en apelación a la doctora Peralta, ella no lo pide, es su función recibir apelaciones. ¿Y qué cosa es lo que decide? Dice, a ver, un momentito. A Lomas Dorada le habrían abierto una carpeta, digamos la carpeta 1. Luego, hay una mala práctica en el sistema de lavado que por los mismos hechos te investiga nuevamente. Entonces, había una segunda carpeta por los mismos hechos, contra los mismos Muley y contra la misma empresa Lomas Doradas. Entonces, ¿qué tenía que hacer la doctora Peralta? Aplicar la ley. Y la ley dice que nadie puede tener dos investigaciones por los mismos hechos y por el mismo fundamento. Así que no hay ningún favorecimiento. Este archivo definitivo contra las Lomas Doradas que hace Luzeliza de Peralta Santur. Es de la segunda denuncia. O sea, la primera sigue, el oro sigue incautado y todo. Ya, y ok, entonces todo esto es justificado. Bueno, y ¿por qué si todo está justificado y por qué si todo está bien, por qué guarda silencio? ¿Por qué no es elocuente como usted y por qué no grita y no levanta las manos ante el fiscal y le dice, oye tú, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás diciendo esto, ABCD? ¿Por qué no se defiende? Bueno, porque precisamente, Milagros, por eso tú eres periodista y yo abogado. Porque cuando la fiscalía no te quiere escuchar, no hay que hablar. ¿Y por qué usted cree que, por qué saca esa presunción, esa conclusión anticipada de que la fiscalía no quiere escuchar? O sea, ¿usted cree que hay una persecución contra la fiscalía? Creo que hay una cacería. Una cacería. ¿Por qué, doctor? Diferencia entre investigación y cacería. Una investigación se abre abriéndote una carpeta fiscal, respetando la ley, los derechos y principios, ¿correcto? En el presente caso, pese a todos los arraigos, mi cliente entregó sus dos pasaportes. El que vencí en noviembre de este año estaba entregado. Dos, entrega sus dos celulares. El celular de su trabajo y su celular personal. Tres, se muestra llana colaborar. El 9 de septiembre recibe el primer allanamiento de la fiscalía. Ayer ha recibido el segundo allanamiento. Eso es irregular. No se pueden hacer dos allanamientos sobre lo mismo. Aunque la mala práctica se extienda, eso es irregular. Cuatro. Era un allanamiento avisado, ¿no? Hasta con anuncio con megáfono. Eso es un asunto de la fiscalía y del Poder Judicial. No tiene que ver nada con la doctora Peralta. Todo está podrido, ¿no, doctor Espinosa? No tiene nada que ver con la doctora Peralta. Está podrido todo, ¿no? Doctor Espinosa, está podrido el sistema, ¿verdad? Yo creo que el sistema requiere muchos cambios, si te soy honesto, como un hombre de derecho. Sí. Creo, ojalá, que haya una reforma del sistema de justicia. Porque está podrido, ¿verdad? Porque hay cosas que cambiar. Muy bien. Muchas cosas. ¿Y usted cree que algunos jueces y algunos fiscales con tanta sospecha, cree usted posible que tienen tarifa? Hay fiscales y jueces que seguramente las tienen. Pero en el caso concreto de Lucer Isabel Peralta Santur no la tiene. Salvo que me demuestren lo contrario, yo estoy defendiendo a una mujer honorable, trabajadora y que se ha hecho siempre de abajo. Ayer que estaba en su casa y la casa de una persona... Le digo, doctor, que ya tuvo un error en su vida y en su trascendencia. No, no, no. Castillo fue un grave error. No le demostró tu opinión. No le demostró que fuera honorable, ni intachable, ni impoluto. Bueno, pero estamos hablando de la doctora Peralta. No, 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 es que usted me está diciendo, voy a seguir, salvo que me demuestre. Le digo que lo mismo decía con Castillo y mire lo que pasó con Pedro Castillo. No está bien y cada uno tiene derecho por eso. Pero no ha visto que renuncié. Entonces, si se demuestra que Elizabeth Peralta tiene de verdad una papa caliente en sus manos y le ha mentido, usted va a renunciar. Si es desleal cualquier cliente, no solo la doctora Peralta conmigo, por supuesto, porque se está rompiendo la confianza del trabajador. Entonces Castillo fue desleal, me queda claro. Yo no he dicho eso, lo que te he dicho que Castillo... Yo estoy concluyendo. Yo estoy concluyendo. Bueno, es su conclusión, pues, por eso. Yo he dicho otra cosa. Solo 10 segundos, por favor, permíteme a Rolo. Solo 10 segundos. ¿Me puede explicar en una línea por qué la fiscal corría a la casa de Chibolín? ¿Pero quién dice que corría? Bueno, le ha contado ella a la señora, a la periodista contra Corrientes. Correr es tomarse media hora para ir a la casa a ver a su amigo. ¿Por qué iba a la casa de Chibolín? Porque era su amigo, mi lado. No vamos a criminalizar la amistad. ¿Por qué era su amigo? Solo su amigo, por supuesto. Su amigo. Perfecto. Ni su socio ni su compicho, su amigo. Su amigo. Y eligió mal, una mala vista. Ok. Una mala vista. Muy bien, las declaraciones del abogado defensor. Vamos a ver cómo continúa este caso. Hasta aquí hemos llegado. No hay tiempo para más. No hay tiempo para más. No hay tiempo para más.